Pase y mire, pase uno de los temas que estamos habitando por acá, se llama para otro rumbo Para el compadre rico que está piseando por acá pues ¡Alecíle el Grupo Mauricio! ¡Sélel y Sélel! ¡Sélel y el Grupo Mauricio! ¡Sélel y Sélel! ¡Aquí sonhos verás toda tu vida! ¡Aquí sonhos verás todo tu amor! ¡Aquí sonhos verás toda tu vida! ¡Porque no sé de ti! ¡Tú no quieres ayer me dijeron! ¡Tú no quieres saber más de mí! ¡Eso es mujer que hice esa esposa! ¡Pa' que te acuerdes de mí! ¡Y algún día me vas a buscar! ¡Y a ver el alma que vas a encontrar! ¡Porque yo ya me voy a largar! ¡Otro rumbo a buscarme otro amor! ¡Que me quiera y me comprenda como yo! ¡Alecí sonhos verás todo tu vida! ¡Te acuerdes de mí! ¡Mi mis padres Сélel y Sélel! ¡Tú no quieres saber más de mí! Es tu orgullo en que haces las cosas, pa' que te acuerdes de ti Algún día me vas a buscar, ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar, por tu rumbo a buscarme un amor Que me quiera y me comprenda como yo ¡Primero vez! ¡Prompe! ¡Sanquid!